¡Mañana! ¿Quieres? ¡Mañana voy a ir al parque de hacido mi agua y te voy a mojar! ¿A mí? ¡Sí! ¿Por qué? Yo quiero caerse, ¡cuidado, cuidado! ¡Dame! ¿Qué cosas? ¡La mano! ¿Para qué? ¡Para bajar! ¿Van a hacer una presentación? ¡No! ¡No! ¿De frente a las preguntas? ¡Está bien! ¡Sería chelgando una presentación! ¡Ya, pero qué presentación pues! ¡Habla conmigo! ¡Qué presentación! Deja de hacerte que todo mi canal te aburre! ¡Eso puede! ¡Eso puede! ¡Pero qué presentación! ¿Qué presentación? ¿Qué le sirve? ¡No sabe quién! ¿Quién es nuestra productora Camille? ¡Camille Verde! ¡Ahora besense! Nada de pezones Sí, me voy a ir a poner un polo normal ya ¿Quién está con el anillo en su sala? ¡Ah! Yo siempre uso hasta para el baño ¡Mentira! ¡Mentira! Bueno, vamos a comenzar con... El baño para tu anillo, más bien Bueno, yo voy a decir bienvenidos a mi canal ¡Ah, no, no has dicho ya! ¡Ya empecé yo ya! ¡No! ¡Ya, pero! ¿Qué es esto que van a hacer entonces? ¿Los bloopers? Ya empieza entonces ¿Entendés? ¿Estamos subiendo? ¿Ustedes me puedo ir a hacer mis cosas y después venir a grabar? ¡No! ¡Bienvenido! ¿Por qué te conviertes? ¡Ya! ¡Hola chicos! ¡Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube! ¡Amor! ¡Bienvenido a mi espacio! ¿Cómo estás? Vamos a responder el día de hoy todas las preguntas que ustedes nos han hecho a través de Twitter, Instagram, Facebook Todo comenzó porque comenzamos a hacer... ¡No quieres que vierte! ¡Amor! ¡Ya! La primera pregunta es ¿Cómo se conocieron? En la historia de guerra ¿En la historia de guerra? ¿De quién preguntó eso? No, pero hay gente que no nos ha visto en otras partes del mundo Ah, bueno En esto es guerra que es un programa de televisión de aquí depende para la gente de otros países que no nos había visto o para la gente de este país que no nos había visto pero... Bueno, sí, en esto es guerra nos conocimos y ahí nos enamoramos ¿Qué es lo que más les gusta del uno al otro? ¿Qué es lo que más me gusta de ti? Sí Ah, sí, qué... Inspírate, ah, por si acaso Pues entonces me vas a morar a... Bueno, mira Natalie A ver, ponte bien así A ver, ¿qué es lo que más me gusta de ti? Creo que todo, me lo había dicho ya, tu espíritu Ahí está El espíritu de Natalie Natalie es una persona que es feliz y eso es difícil de encontrar en este mundo Ah... Bueno, a mí me gusta tu... Tu pelo No, no A mí me gusta tu sentido del humor y que... Qué roche No voy a poner mi máscara un asito Amor Bueno, me gusta tu sentido del humor y que... y que seas un súper papá y aparte de que tienes un gran corazón un corazón de oro Así que sí Otra pregunta Esa es la que más me gusta Este... ¿Qué manías o costumbres se han pasado? ¿Qué manías o costumbres nos hemos pasado el uno del otro? ¿Qué manías me has pasado? Este... Ah... Va a ser así ¡Oh, man! Eso Eso Tu engreimiento Pues no me has pasado algunas cosas... O sea... Cosas como engreírse Técnicas... Pues... Sin pezón Como dijiste al comienzo el video Este... Eso ¿Qué me dijiste? ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué manías nos hemos pasado? Eso Tus maneras de engreírse O sea, ahora me engrío como tú te engríes Bueno, una manía que en realidad yo no tenía antes Que no sé si en realidad es una manía Que es más como una costumbre Es ir al gimnasio Porque... Antes de conocer a Jaco Él me llevaba Y yo me hacía... Yo me hacía la que iba al gimnasio Pero en realidad Odiaba ir al gimnasio No encontraba... O sea, no encontraba el sentido En realidad Era como que... Muerte lenta para mí Pero gracias a Dios Tenía... Y ahora es más pesado con el gimnasio Tenía un enamorado que todos los días iba así A las 8 de la mañana me levantaba Y yo no le dormía hasta las 11 de la mañana Y él me levantaba y decíamos como Vamos a entrenar, vamos a entrenar Y yo por el simple hecho de que obviamente Me moría por el... Entonces dije ya, bueno, voy, 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 voy Y de la nada ahora soy un... Un... Este... Un... Un... Un gym... Un gym yankee Un gym yankee Entonces este... Bueno, gracias a Dios que lo conocí Y me entró el bicho así Me asusté cuando empezaste a hablar de que... Tenía un enamorado Pensé que ibas a hablar de otro No, no, no Era yo el enamorado que se levantaba a las 8 de la mañana Tú eres el amor de mi vida amor Me acuerdo perfecto 8 y media de la mañana Vamos al gimnasio Y yo era como que por favor Me muero del sueño Ahora 8 y media de la mañana Menos ganas tengo ya en tu clase Ahora yo soy la que le dice a él a las 9 de la mañana Amor, vamos al gimnasio Ah, te alcanzo ahí, te alcanzo ahí 11 y media ¿Cómo hacen con el trabajo y a la vez estar con Liam? ¿Se reparten los roles? Este... No... Bueno, además de repartirnos los roles Tenemos la suerte de que por nuestro trabajo Podemos estar en diferentes horarios en la casa, ¿no? O sea... Tú tienes espectáculos a la una, después en la noche Después vas a la peluquería en la tarde Pero estás acá en la mañana Y de ahí regresas en la tarde un rato Y yo estoy también en esos horarios Así que... No... Gracias a Dios por el momento no es difícil Pero ahora que seguramente me voy a tener que ir a estudiar a otro país En unos meses ahí va a ser muchísimo ¿Qué? ¿Estudiar a otro país? Estoy contando en vivo al camino ¿Qué te pasa? Ya... No me vas a dejar y me vas a dejar Ya bueno, no... Estoy nervioso con los pezones, ¿ves? Por favor, síntete bien ya ¿Qué me habías dicho? Síntete bien, síntete derecho Me dijiste que me pongaste polo, me preparaste de esto Bueno, como se dan cuenta Pero antes de seguir con esta entrevista de coñas Ya como odia que lo grabe O sea, literal, odia Y todo el mundo siempre me escribe en mis redes sociales Pero no es porque no me ame, ¿ok? O sea... No, sí la amo, pero no me gusta que me grabe todo eso ¡Odia que lo grabe! Es que eso de las grabaderas Todo el día es una cosa moderna No... De mi época nadie Yo tenía con las justas del Next Day Que era... No era esa cosa obsoleta, ¿no? Sí, en verdad Dice que se muere de roche Y que hay algunas personas Que tipo... No era muy muy... ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen? A ver, te presto... Te presto pa' caras A ver... ¡Dios! No le gusta grabarse y lo... Me muero Pero... Pero en verdad en sí me quiere, ¿ah? Para que toda la gente... Sí, sí, te quiero ¿Cómo hacen para que su relación Se siga manteniendo sólida? Son serias las preguntas, ¿ves? Tú me dices amor, ponle más pilas Pero esto es un tema serio Ya ves... No es que... En verdad fuera de cámara es payaso Pero... No sé qué ha pasado Ya... ¿Cuál era la pregunta? ¿Cómo hacen para que tu relación Siga... Se siga manteniendo sólida? Ya... Yo lo he dicho creo antes Que tenemos mucha suerte De que... Nos hayamos encontrado tú y yo Y de que seamos este... Tan diferentes, ¿no? Porque por ejemplo yo... Como dice Natalie Todo el día estoy fastidiando Soy muy bromista Todo el día Me gusta todo el día Estar así hincando Y ella no se pica O sea, es una persona Que parece que fuera... Este... Así... Bulletproof Nada le afecta, nada le molesta Todo le causa risa Es relajada Entonces... Nunca chocamos Cuando yo quiero pelear Ella no... Ay, está buena esa Bulletproof En verdad sí soy Bulletproof Porque tú eres... ¿Ya ves? Nadie... Y no me quería poner en este video Es de contra... Nadie, amor Esa palabra no se puede decir Es de contra el pesado Ahí tiene un... No, ya... Nuestra relación Yo creo que es bastante sólida Porque uno... No somos... Somos bastante maduros En verdad creo que es bastante... Eso tiene mucho que ver Con la relación ¿Tú crees que somos maduros? Pero no somos tan maduros O sea, somos maduros por el hecho De que bueno... Tenemos una familia Tenemos a Liam En ese sentido Yo creo que muchos... Yo más bien creo que... O sea, no tenemos la cabeza caliente tampoco Yo creo que muchos aspectos... No pues... Pero la cabeza caliente No tiene nada que ver Yo creo que somos... No estamos pensando en... Yo creo que somos... Niños Y que eso nos hace que... Que nos divirtamos con lo que tenemos No necesitemos nada más No tenemos que ir a ningún lado Con lo que tenemos en este espacio Somos soñadores Con lo que tenemos con Liam Con lo que tenemos con nuestro mundo No es necesario... Ir en busca de nada más ¿No? Eso es lo que a mí me pasa No sé... ¿Tú crees que es maduros? ¿Tú crees que eres muy madura? O sea... Somos personas maduras pues... Pero aparte de eso... También se siente... También se... Obviamente creo que... Una de las partes importantes de esto Es que no... No sé... Pues ventilamos nuestros problemas A los cuatro vientos, ¿no? Si es que en algún momento los tenemos Porque en realidad nuestras peleas son... ¿Tenemos? Sí, porque a veces también me trolean, pero... ¿Te trolean la felicidad? Ahora me ponen los lentes... ¿Cómo es una trolea? ¿Cómo es una trolea? ¿Me trolean la felicidad? Sí, sí, sí Pero sí, no sé... A veces no les gusta... ¡Qué buena! Nunca en mi juventud espero escuchar Me trolean la felicidad A veces pues... Ya bueno... Vamos a... Vamos a la otra porque se acaba el tiempo A ver... ¿Cómo fue su primer día de convivientes Y con la llevada de Liam? Bueno, primer día como convivientes... Este... ¿No nos dimos cuenta? Sí, porque... Yo secuestré prácticamente a Natalie Cuando me enamoré de ella Y... Y lo que sí me acuerdo Es las primeras noches con Liam Que eran alucinantes Dormía en el medio Y nos habían regalado una cosa Que parecía una donut ¿Te acuerdas? Y ahí lo metíamos en medio de esa donut Y nosotros dormíamos uno en cada lado Y Liam, que era de este tamaño Dormía en el medio Y yo lo bañaba porque Natalie tenía miedo Y lloraba Natalie Sí, lloraba Tenía miedo, pobrecita Que era tan chiquitito Me daba miedo de quemarlo o algo así No sé, pero... Si me ayudaste un montón, mejor Ya bueno, pero... Ahora la pregunta del año es ¿Quién es el más engreído? Ah, no, no puedes estar bien en serio Sí No, Natalie, en serio Yo sí, mira, yo voy a reconocer que soy engreído Sí, soy engreído Oye, ¿cuál? Oye, hasta con Liam Qué mentiroso Nos levantamos, Liam Yo, Jaco y yo Eso no ha quedado mal Y estamos... Estamos así... Ah, mirando el techo Y lo único que dice Jaco es Nadie me quiere Lo único que dice Ni siquiera tipo... No ha salido ni el sol Y Jaco está diciendo... Muchos papás van a entender esto Nadie me quiere Nadie me quiere Muchos papás van a entender esto Tengo una cama gigante con Pring Tengo una esposa de un metro ochenta Entonces tengo que tener una cama casi... Que es un ring de box No tiene esposa Es enorme la cama Y desde que nació mi hijo Yo duermo en un filo O sea, mi almohada va encima de mi mesa de noche Para que ustedes más o menos en su casa saquen la línea Entonces me levanto solo a las ocho de la... Siete de la mañana Y Natalie y Liam acurrucados ellos en todo lo que queda de la cama En un amor increíble Entonces yo estoy despierto casi una hora mirando el techo Entonces cuando se despiertan Liam no me hace caso, no viene a jugar conmigo No me besas y no se sienta O me tiras algo encima Entonces yo, para que él me haga un cariño Como los que le hacen de su mamá que se pone así O sea, un poco de romance con el papá Tengo que decir Nadie me quiere Para que Liam diga Te quiero papito Y me meta el cariño Todo el día Mira como me tengo que ingreír Para un poco de cariño Después de que he dormido con la cabeza en la mesa de noche Todo el día Nadie me quiere Bueno, tenemos más preguntas Pero creo que esto va a ser un parte 2 Porque creo que es bastante largo el video Y antes de acabar este video Queríamos desearles toda la felicidad Quiero desearles toda la felicidad Hasta que te salga Esto me pasaba siempre en espectáculo, eso era horrible Toda la felicidad del mundo Para todos ustedes De parte de nosotros Y espero que, no sé, que les guste el video Ya vamos a hacer más videos pregando Y sugiérannos qué cosas hacer Está difícil saber qué cosas hacer en YouTube ¿Sabes qué había pensado? Que un día deberíamos grabarnos Tú acompañándome a mis partidos de fútbol Y yo a tus cosas de mujer de maquillaje Esa cosa monstra que me encanta Un día en los chimpunes de Yaco Y un día en los tacones de Nathalie Y eso vamos a hacer de todas maneras Ya, pero... Qué buena idea, Mora Ya, pero... Pero tienes que... Pero tienes que comer un tiradito de pejerrey Entonces no vale, no vamos Sí ¡Ya, ya! Chao, gracias Vas, va